Kaisa es de las tiradoras más populares en la cola individual y el juego competitivo por buenas razones. Ser tirador es el rol con el que sientes que tienes el menor impacto en el resultado de la partida, y Kaisa cambia eso por completo. Su habilidad para dominar la fase de carriles, mientras escala hasta ser un monstruo en peleas de equipo y tener empuje dividido, le da la capacidad de marcar el ritmo de la partida todo el tiempo, más que cualquier otro tirador. Si quieres aprender cómo dominar las partidas con ella, entonces no te vayas, porque te mostraremos todo lo que necesitas saber para que juegues inmediatamente como un main de Kaisa. Comencemos con el estilo de juego, cabe aclarar que Kaisa no es para los que quieran jugar sin arriesgarse y escalar. Tienes que ser agresivo toda la partida para que funcione. Su bajo alcance y eliminación de oleadas se compensan con el hecho de que inflige un daño absurdo y tiene bastante iniciación y herramientas de defensa. En las peleas en equipo, siempre debes ver la manera de ganar la espalda con tu definitiva y provocar el caos entre tus oponentes. Y si crees que no puedes confiar lo suficiente en tu equipo, entonces no temas en aventurarte por tu cuenta. Tienes la capacidad de derribar torres en un carril lateral y además jugarás con una de las mejores duelistas en el juego. No debes tener una mentalidad de tirador para jugar con Kaisa al máximo. Es bastante autosuficiente y debes aprovecharla siempre que puedas. Saber cuándo ser agresivo será la clave para tu victoria. Hay dos picos de poder principales que cambiarán drásticamente tus partidas y, por supuesto, se basan en sus evoluciones. La evolución que cada jugador de Kaisa sube primero es la Q. Este pico cambiará dos elementos de tu estilo de juego. Primero, tu eliminación de oleadas será más rápida. Antes de evolucionar la Q, Kaisa sufre para eliminar súbditos. Pero una vez que evoluciona, puedes eliminarlos antes, moverse más rápido por el mapa e ir más pronto por sus objetivos. Por supuesto, el verdadero pico es el resultado de triturar absolutamente a cualquiera que se atraviese por tus misiles. Te daremos algunas sugerencias para que maximices el daño que inflijas con esta habilidad. No te los pierdas. Tu segundo gran pico llega cuando evolucionas la E. Esto hace que los enemigos teman enfrentar a Kaisa. Su habilidad para reposicionarse cerca de sus oponentes con su definitiva e invisibilidad es lo que le permite hacer jugadas tan agresivas. Una vez tengas esta evolución, debes ir de frente o lanzarte a las líneas enemigas con mayor frecuencia. En cuanto a los combos, Kaisa en realidad solo tiene un combo que debes aprender. W con destello. Este combo se guarda para tomar desprevenidos a tus oponentes. Como verás, la activación de la pasiva de Kaisa es increíblemente importante para tu rotación de daño. Usualmente, tienes que asestar la W para obtener las 5 acumulaciones de plasma necesarias para que se active tu pasiva. Ahí es donde entra W con destello. En el momento en que tus oponentes vean la animación, ya estará cerca de ellos y no tendrán tiempo de reaccionar, lo que te garantiza un golpe y normalmente un asesinato. Después de eso, lo más importante que debes saber sobre Kaisa es cómo maximizar el daño de la forma más eficaz. Hay varios elementos decisivos que hacen los mejores Kaisa en el mundo que les permiten carriar de forma más constante al acumular más asesinatos. Empecemos con lo básico. La mayoría sabe que activar la pasiva inflige mucho daño súbito. Pero si no has leído la habilidad, entonces es probable que no sepas que también se basa en la vida faltante del objetivo, así que funciona mejor como ejecución. Los jugadores ya lo hacen de forma natural, pero debes intentar usar tu Q y W antes de que se active tu pasiva para maximizar el daño. Pero es probable que a algunos no se les ocurra de forma instintiva que, si estás cerca de activar la pasiva, quizá lo mejor sería dejar de hacer daño para que tus compañeros que infligen mucho daño súbito usen primero sus habilidades. Después de que ellos inflijan daño, puedes activar la pasiva para un mayor daño de ejecución. Es un caso poco común y no lo harás muy a menudo, pero es algo que puedes tener en cuenta cuando juegues con campeones de daño súbito. Ahora hablemos sobre tu Q. Primero es importante que entiendas cómo funciona el daño de los misiles. Cada misil, después del primero, solo infligirá el 25% de daño a un campeón enemigo. Técnicamente significa que, para infligir el máximo de daño, deberías estar entre tantos jugadores como sea posible. Pero League of Legends es un juego que a menudo recompensa el fuego concentrado. Infligir menos daño, pero concentrado en un objetivo, suele ser la mejor jugada. Lo que debes hacer es esperar para usar tu Q en los combates hasta que tu objetivo sea lo único al alcance del disparo. Luego, presionas Q para lanzar ese estallido concentrado. En cuanto mejores con Kai'Sa, debes comenzar a abusar del reposicionamiento de tu definitiva para lograr este daño concentrado. Lo ideal es elegir una posición para saltar cerca del objetivo en el que te enfoques donde tu Q no apunte a otros objetivos cercanos. De esta forma, puedes garantizar que todo tu daño se concentre en tu objetivo principal. Dicho esto, no siempre está mal que uses la Q cuando golpea varios objetivos. Por ejemplo, si estás luchando al inicio de la partida cuando el daño de los súbditos es relevante, que uses Q en tu oponente y en algunos súbditos moribundos es una gran manera de recibir menos daño durante la pelea al mismo tiempo que infliges daño moderado a tu oponente. A continuación, hablemos sobre la W de Kai'Sa y para eso, abordemos cómo funciona el plasma de su pasiva. Normalmente, la gente no se da cuenta, pero los autoataques de Kai'Sa infligen algo de daño adicional según las acumulaciones de plasma que tenga el oponente. A veces los jugadores no tienen en cuenta que las acumulaciones de plasma también mejoran el daño de la W. Lo ideal sería que inicies tus peleas o enfrentamientos con tu Q y autoataques. Trates de guardar tu W hasta tener 3 o 4 acumulaciones de plasma y finalices la pelea con eso para maximizar la amplificación de daño que recibirías de las acumulaciones de plasma. Pero seamos claros, eso importa menos durante las etapas iniciales de la partida. Aún así, está bien que lo hagas, pero no verás grandes diferencias de daño. Por ejemplo, en el nivel 5, W y 3 autoataques, que sería la secuencia incorrecta, inflige 465 de daño, mientras que 3 autoataques y W inflige 477, solo 12 de daño de diferencia. Pensarías que no vale la pena considerarlo, pero definitivamente crearás un gran hábito y tendrás sentido cuando lo complementes con los demás consejos que hemos mencionado. Muy bien, todo lo que hemos visto hasta ahora es sobre maximizar tu daño con las habilidades de Kai'Sa. Su E y R tampoco son la excepción. Siempre tienes que tener en cuenta que no puedes autoatacar durante la animación de tu E y debes ser consciente de ello al elegir tus batallas. Lo primero que la mayoría aprende con Kai'Sa es que debes oprimir tu E antes de que estés al alcance de tus oponentes. De esa manera, una vez que llegues al alcance de tu autoataque, tu velocidad de ataque adicional estará lista y no se interrumpirá tu DPS. Pero no siempre comenzarán las peleas de esa forma. Es crucial autocancelar tu E. Eso significa que primero autoatacas y después de que acabes, pero antes de que se complete la animación, comienzas a canalizar tu E. Recuerda que, como los hechizos, los autoataques técnicamente tienen enfriamientos. Debes tener en cuenta que eso puede reducir tu DPS. Por lo tanto, tiene sentido que uses la habilidad cuando no puedas realizar un autoataque. En cuanto a tu definitiva, puede que muchos jugadores no sepan que con su R restableces el autoataque y técnicamente puede usarse para el daño. O la manera fácil de hacerlo es habilitar el autoataque en tus ajustes del juego. De esa forma, lo único que debes hacer es autoatacar, definitiva y el siguiente autoataque se realiza automáticamente. Tu definitiva sirve mucho mejor como iniciación o herramienta de protección, pero si necesitas ese pequeño extra de daño, entonces es un buen truco bajo la manga. Todos estos consejos parecen ser bastante insignificantes para un mayor daño, y es más o menos el caso. Pero lo que los jugadores de Kai'Sa entienden es que, al combinarlo todo, puedes infligir mucho más daño que el jugador promedio, y a menudo tomarás desprevenidos a tus oponentes. Bien, ahora que ya sabes cómo maximizar tu daño, hay un par de consejos más que debes saber. Los mejores jugadores de LoL saben que este juego suele decidirse en cuestión de segundos o milisegundos. Poder ahorrar cualquier cantidad de tiempo es algo que los mejores jugadores del mundo siempre buscan para sus nuevas estrategias. Por eso, quienes usan a Kai'Sa hallaron maneras de ignorar sus molestas animaciones de evolución. Hay un par de maneras, pero esta es la más sencilla y eficiente. Una vez que adquieras una evolución al comprar objetos en la base, mueve tu cursor sobre la evolución. Hazle clic y aprieta ahí al mismo tiempo. Esto hará que la animación de tu E cancele la animación de tu evolución. Este es un truco del que abusan quienes usan a Kai'Sa para ahorrar tiempo cuando salen de la base y mantener su impacto en el mapa lo más alto posible. El último consejo con el que aseguramos que tendrás más éxito con Kai'Sa es elegirla a menudo cuando tengas un soporte de iniciación como compañero. Recuerda que los enemigos que recibieron control de masas por tus aliados acumulan plasma. Los soportes de iniciación que permiten que Kai'Sa hace este su daño súbito y amplifique su daño con acumulaciones de plasma adicionales son sus compañeros perfectos. No es que Kai'Sa no se acople bien con otros soportes, pero los de iniciación cuerpo a cuerpo usualmente tendrán un mejor desempeño. Ahora veamos el armado de objetos. Será breve, solo porque es acerca de Kai'Sa. Probablemente no haya un solo campeón en el juego que puede igualar lo mucho que han cambiado sus armados debido a su mecánica de evolución. Para cuando hayas terminado de ver este video, es probable que su armado sea muy diferente del actual, pero hablaremos del más reciente. Para tu primer objeto, prioriza matakrakens o fuerza del viento, según lo que creas que sea necesario. Después, forja dos espadas largas. Esto desbloqueará la evolución de tu Q. Pese a la frecuencia con la que cambian los armados de Kai'Sa, la constante es que los jugadores prioricen este pico de poder. Luego, consigue botas, completa tu segundo objeto, que puede ser bailarino espectral o al filo de la cordura, si necesitas resistencia mágica. Y prepara todo con estos objetos, dependiendo de lo que necesites en esa partida. Por último, tus runas son sencillas. Lluvia de espadas será la clave que le permita acumular rápidamente su pasiva para un daño súbito masivo e instantáneo. Muy bien, eso es todo lo que necesitas saber para empezar a dominar el juego con Kai'Sa. Mucha suerte en tus partidas y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!